Los vecinos de Arnado reclaman una solución a la falta de potabilidad del agua de la traída. Si hace un año la atribuían a la acción de los jabalíes, ahora afirman que la contaminación procede de las filtraciones de una fosa séptica construida en Fervenza. Nos comentan de que el agua se embarra a diario. Desde hace varios años los vecinos recorren una distancia de unos 5 kilómetros para abastecerse del agua que utilizan en sus viviendas. La recogen en una fuente ubicada en las inmediaciones del pueblo de Penouta. El pueblo reclamó en la solucional alcalde barquense Alfredo García quien descarta cualquier intención de crear problemas, aunque explica que no tiene muy claro que el Consejo de Barco sea el responsable.